Bueno mi gente, yo no sé lo que es, pero que sea, que sea, vamos allá, no sé lo que es, pero que sea, ahí, yo no sé lo que es, pero que sea, enséñale algo ahí, enséñale algo ahí, a ver, enséñale, enséñale un guppi, señale que es un guppi ahí, yo no sé lo que es, pero que sea, no, un guppi, un guppi, un guppi, eso nos enseñale un guppi, enséñale un guppi ahí, sí, enséñale un guppi ahí, enséñale más que hay guppi ahí por pila, mira, enséñale, está asustado, enséñale ahí, enséñale ahí, yo no sé lo que es, pero que sea, vamos allá, anda, yo no sé lo que es, pero que sea, pásame esa canelilla, ay, ay, vamos, vamos arriba, con esa boya para allí, vamos arriba, oye como chilla, oye como grita, oye como se para, mira como tiembla, oh, por y que, y que te que te que se le ha metido, te que te que lo dejamos allá, pero que sube ahí, yo no sé lo que es, pero que sea, vamos allá, el papá de la peca, vamos a ver, yo no sé lo que es, pero que sea, vamos arriba, ay papá, esa canelilla, yo no sé lo que es, pero yo veo una vaina que va por arriba, dale ahí, no, va a tener vaca o caballo, es pejo lo que estamos buscando, mira que cosa, va a ver, ya se va a voy allá atrás, vamos arriba, vamos, que no veo cola, llámame que no te veo, llámame que no te veo, llámame que no te veo, ay, pero mira que cosa más bella, ay, dale para acá, ven, coge, coge el cubo ahí, tú mismo, yo no sé lo que es, pero que sea, ay, pero mira que cosa más bella, vienen allá atrás, dale, que allá que vienen, allá en la cola, en lo último, dale para acá, déjalo, para acá yo veo, porque acá a mí me dicen el papá de la peca, ay, sí, 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 qué es lo que peje allá atrás, ay, míralo allá atrás, dónde viene, anda tú, yo no sé lo que es, pero que sea, vamos allá, medregal, viene allá atrás también, y cuando él va para abajo otra vez, míralo allá, dónde va afundándose, el medregal, dónde va afundándose, se despegó uno, una ruama, sí, yo lo vi, pero miren medregal, allá abajo, dónde va, se despegó otra vez, ya para acá, mi hijo, ven, no sé si acá sabe, míralo allá abajo,